Un grupo conformado por unos 80 taxistas de Río Claro de Golfito se unieron este martes al Movimiento Nacional en contra del transporte ilegal. En el caso de ese sector realizaron tortuguismo y hasta estuvieron durante varios minutos en el puente sobre el río Lagarto. Los integrantes de la Fuerza Roja son de Pasocanoas, Río Claro y Golfito. Estamos aquí en la zona sur, haciéndole frente al transporte ilegal. He mandado una notificación al señor ministro Rodolfo Méndez Mata, quiero pasar al señor Andrés para que vea el licenciado Melea este documento. Por favor, el señor Andrés. Darles gracias a todos por acoger al llamado que se ha hecho en unión de los compañeros taxistas de San José. Nosotros como taxistas de la zona sur-sur, luchamos y apoyamos al gremio para tratar de combatir este flagelo que en realidad nos ha agobiado a cada uno de nosotros. Muchas gracias compañeros y ojalá que a solicitud de los compañeros de Atahuay mantengamos el orden y esto va a ser una manifestación de manera pacífica. Entonces vamos a tratar como taxistas que somos, demostrar aquella cultura que en realidad todos tenemos. Ellos forman parte de la Federación de Taxistas Sur-Sur y firmaron un documento planteando algunas inquietudes al ministro de Obras Públicas y Transportes. Por el motivo de la situación que nos está agobiando día a día con el transporte ilegal y previos que operan de forma ilegal en Río Claro, Ciudad Neyli, San Vito y Buenos Aires. Tal como el servicio privado de transporte de personas, Tico Yades y otros que son totalmente ilegales, viéndose involucrados los gobiernos locales llamados municipalidades en el otorgamiento de licencias comerciales para dicha actividad de manera ilegal. Por otra parte, Uber viene de San José a los aeropuertos tales como Puerto Golfito, Puerto Jiménez, Palmar Sur, etc. A llevarse los clientes a mitad de precio, una situación que nos afecta a nosotros los taxistas del Sur-Sur. Por otra parte, ya nos hemos reunido con los alcaldes de los cantones de la zona sur, teniendo como testigos en dichas reuniones a los oficiales de tránsito junto con el director de tránsito de Pérez Celedón, señor Maynor Picado, y el gabinete. Nos hemos reunido con los alcaldes para el cierre de los predios y no hemos tenido una respuesta firme. Es por ello que esperan ir al Consejo Municipal de Corredores el 16 de julio a una audiencia para hablar del tema. Caravana, lo que llamamos tortuga, pero igualmente vamos a aprovechar para hacer un llamado también a nuestro alcalde en Ciudad Neyli, de que ellos también son parte de esto que está pasando. Ellos han permitido durante más de 10 años a algunos operadores que nos han quitado nuestro dinero en Ciudad Neyli y en nuestras bases de operaciones, y hasta la fecha ellos no han querido actuar. Hemos presentado documentos a tanto al alcalde y ahora el 16, si yo lo permite, tenemos una audiencia en el Consejo Municipal para hablar sobre ese mismo tema. Otros taxistas de cantones como Buenos Aires y Pérez Celedón se unieron al movimiento en San José.